¿Sacaste a Roxy en el gacha? Sí, pero no entiendo muy bien cómo funciona ese gacha. ¡Epa! ¡No, no, no! ¡No estamos viendo cuties! ¡Epa! ¡Quítalo! ¡Quítalo! Joder, Ilu deidad. Putísimo Ilu. Hace unos días le escribía por privado. Ilu, cuando veas los capítulos que te faltan de Girls Band Cry, va a ser una caricia para tu corazoncito. Se te va a acariciar el alma. Y él, no, ¿en serio? ¿Tú crees? Y hoy le veo en Twitter. No, es que Girls Band Cry, increíble, no sé qué. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo conozco? Sí, nos contó. Es que... Yo viendo Girls Band Cry, está bien. Pero a Ilu le va a gustar más. Vimos Mushoku y lloré. Ya vi, ya vi que estaba ahí toda la Mushoku banda. Sí, 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 sí. El 10, ¿veis? ¿Qué te dije? Yo te dije que el 10 te iba a gustar. Y también te digo que el de las chiquitas del tren, pues no... No mantiene tanto el nivel. Pero bueno, poquito a poquito. Buen asilo, a él no le gusta perder. Está ahí, el que no le gusta perder, está ahí atrás. Es que Mushoku es Mushoku. Sí, confía. El tren está dropeando. ¡Ya lo dropeó! ¿Qué capítulo lo mató? ¿El de las zombies? Hostia, pero... ¿Y todas esas veces que íbamos gotán, gotán, gatán? Te odio Dark. Por tu culpa dropeó el tren. Hombre, es que en el del tren, los primeros 5 son considerablemente mejores a todos los demás. O sea, creo que no es únicamente sensación mía. Ni lo seguí concientificamente, man. Yo no te dije que estuviera feo. Yo no te dije que estuviera malo. Simplemente dije que... Que bueno, que bajaba un poco el nivel. Dropeó Dungeon. No creo. El 11 fue peak. A mí Dungeon, precisamente el último que recuerda, si bien, fue el de los zombies. Luego ese, en el que van a una ciudad que es como si estuvieran los personajes de un anime que les gustaba... Pero Vivos, ese no me gustó. Luego cuando empiezan a flashear con el villano o tal... No, tampoco. Está medio raro. Dungeon lo dropeó en el primer capítulo. Dungeon lo va a acabar viendo. Dungeon Messi lo va a acabar viendo porque es uno de los animes del año. Y habrá que verlo. ¿Querrás decir tren, Darko? ¿Cómo que dropeó Dungeon? Dropeó... El tren, perdón. Yo es que al tren a veces lo llamo... El tren es Shumatsu Train. Y a veces me equivoco porque había un capítulo de Hora de Venturas que se llamaba Dungeon Train. Y a veces al anime de Shumatsu Train lo llamo Dungeon Train. Pero por puro autismo verbal. No tiene sentido. Vale. ¿Cuál es tu opinión del arte contemporáneo? Depende. Hay obras mejores y peores como de todo. ¿Britpop o grunge? A mí me gusta el grunge pero en plan poser. O sea, eso lo escuché en Irvana. Lo siento. Feliz día del autismo. Pero eso es siempre, ¿no? Hablando de Hora de Peak. ¿Viste más misterios? ¿Cómo más misterios? Yo sin ver Cyberpunk. Todo sin veros en Infinity Train. Bueno, bueno, bueno. Britpop mayor que el grunge. Claro que sí. ¿Es mi día? Sí, Apunsi. Dile que dropeé Kaiju 8 y Kimetsu. Yo no sé qué hace Ilu viendo Kaiju 8. Pero Kimetsu sí que hay que verlo. Yo, de hecho, tengo un par de capítulos ahí pendientes aún. Uno. Tengo uno pendiente. Pero el Kaiju yo no sé. No sé qué le ve Ilu al Kaiju. ¿Se cancela Pokémon con Perico? No, tú confía. Todo acabará saliendo. ¿Cuándo te ves Fiona y Cake, falso fan? Es que no sé. Creo que Ilu ve Kaiju de onda porque siempre dijo que era Meat. Ah, bueno. ¿Ya viste los tres caps de The Voice? No, no puedo. El mundo avanza demasiado rápido. Salen demasiados capítulos de demasiadas cosas. Esta noche sale uno de House of the Dragon. Se acumula todo, tío. ¿Quién iba a decir que el hecho de que haya tantas personas en tantos lugares del mundo trabajando en sus respectivos proyectos para sus respectivas compañías sin parar ni un solo segundo repercutaría en que hubiese productos constantemente y de forma infinita? Sí que The One Piece, que lo estás viendo de una manera, supongo, no lo desarrollaste. No, no lo desarrollaste. Estamos allí. Siento que podría ser por varias cosas. No es... No será la mejor manera de explicarlo en texto XD. Esa fue la gracia. Yo te dije, Dios, pues para mí las peleas de Wano son una mierda. Y tú me dijiste, eso es que lo estás viendo de manera superficial. Y te fuiste. Nos quedamos Ilu y yo asimilando la papeada que me habías metido. Esa fue la magia. No, no, no explicaste más. Lo dijiste. Lo estás mirando de forma superficial. Y ya está. Y humillado quedé. Quedé totalmente... Totalmente a la altura del betún. ¿Verás la nueva serie de Star Wars? No. A mí de Star Wars solo me gustan Anakin y Obi-Wan. Entonces vi la serie de Obi-Wan y quedé muy contento. Pero no me interesa nada más de ese mundo. Estaba viendo... Vi la primera del Mandalorian. No, esa estaba bien. Pero luego le sacaron más. No sé si segunda y tercera. Y ya me agobio. Por favor, saquen series que solo tengan una temporada. No vendieron humo con el villano de Dungeon Mesh. Y... Bueno, vale. No...